Nuestro nuevo proyecto es hacer un nuevo paté, que va a sorprender, que va a gustar mucho. Es el vídeo con el que Rosa presentó su candidatura a Reactivadas. Desde un castillo quería darle un nuevo impulso a la conservera que abrió hace más de dos décadas. Un proyecto que desde sus inicios a bandera nos cuenta la sostenibilidad y la ecología. Con la ayuda económica podrá lanzar una nueva línea de productos. La campaña de publicidad le dará una visibilidad que asegura nunca hubiera pensado tener. Una empresa pequeña como nosotros seguramente nunca haría una publicidad como esta. Y para nosotros supone un impulso muy importante. Y va a ser yo creo que bastante significativo a la hora de las ventas, o eso esperamos. Esta iniciativa surgió para ayudar a emprendedoras tras la pandemia. Tres años después la Fundación Isabel Martín y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión han mantenido su compromiso de darle un empujón a pequeñas empresas. Vimos que había muchas mujeres que necesitaban ese reimpulso a sus negocios, es decir, reactivadas. Es una convocatoria, es una iniciativa que intenta ayudar a establecimientos, a emprendimientos que ya estén funcionando. Hemos llegado a la tercera edición, tenemos emprendedoras magníficas en la comunidad que no obstante siguen necesitando a veces ese pequeño impulso, esa pequeña reactivación. Una contribución gracias a la cual estos patés de la conservera de Rosa se conocerán en todos los rincones de Aragón. Productos naturales y de calidad.